El terrible ira, el inmenso de dimensiones gula, el incomparable envidia, aplaudanle y el mugroso, pereza, pereza, alguien puede ir por pereza, yo creo que ya se quedó dormida otra vez, ándale mijito, qué tal jefe, regresa la sorpresa, ya se que se, muy bien, estoy muy orgulloso de ti, pronto todo esto será tuyo y estoy seguro de que podrás con ello, pero bueno rápido que no tenemos mucho tiempo que perder, todos saben el plan, cómo que no, pues igual que todas las postorelas, nada más tenemos que evitar que les dé nacido a José y a María, para que no haya nacimiento y nadie salga del mundo, ok, pues listo, vámonos ya, ay no sé por qué, estoy creyendo que se nos olvidó algo, ay pero que lo voy a hacer, ahí voy, ay no sé por qué, ayerverón ya,